¿Siguen con la protesta? ¿Siguen con el kit de colaboración? Sí, seguimos igual con kit de colaboración a tiempo indeterminado hasta que se nos dé una respuesta definitiva, decidimos con los compañeros. Bien, ¿hoy hubo algún tipo de respuesta, de diálogo con el directorio de Clínica Cutralcono? Sí, de parte de ellos se reunieron dos socios, llamó el doctor Corradi con urgencia reunión de socios, de los cuales de 30 fueron 4, así que 4, ahí estamos viendo 23. Bien, con respecto a, bueno, ¿y de la reunión esa surgió algún tipo de oferta, de propuesta para ustedes? No, 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 no hablaron con nosotros, fue una reunión que ellos tuvieron interna ahí, sí, mañana nosotros seguimos con la protesta, mañana hacemos una marcha hasta el reloj, saliendo de Clínica Cutralco y pasando también por el ENIM, así que bueno, esperando a ver, porque sabemos que, o sea, estos que no tienen una ayuda extra no vamos a poder funcionar en nada. Está bien. Lo que sí hice, o sea, algo que le dejamos en claro, que nosotros más allá de, porque hoy también salió una mitad de algo que nos dieron de julio, que nos entregaron, o sea, plata. Un adelanto, digamos. Sí, un adelanto, o sea, adelanto de atrás, digamos, un adelanto de julio, y él, o sea, pensó que con eso nosotros, sí, listo, bueno, no, con esa plata nosotros listos, ya arreglábamos, mañana seguíamos trabajando, pero ahí, o sea, que el mes que viene también en la misma, el otro también, nosotros queremos una respuesta definitiva y que a nosotros nos aseguren la continuidad laboral y proyectar algo a futuro, si no, esto no, va a ser un cuento de nunca acabar. Claro. Bueno, bueno, mañana, ¿a qué hora van a ser la movilización? Mañana la movilización va a ser a las 9 de la mañana. Bien. Así que también, bueno, convocando a toda la gente, a aquel que nos quiera apoyar, hoy se acercó mucha gente, o sea, que también la gente tome conciencia de que si se hicieron una clínica van a pasar la odisea que se pasó hoy, gente que jamás no sé, gente que, bueno, sí, apoyan a los trabajadores, pero también que necesitan atención y no la están teniendo, o sea, y la verdad que seguía muy triste, pero que estamos críticos y que mañana sí puede lograr la puerta o pasado cuando ellos deciden, si no hay una respuesta, seguramente que sí. Bien, bien. Bueno. La verdad que en vez de tener como algo positivo, estamos viendo tantas cosas media alejadas y siempre con las ganas de seguir con la fuente laboral. Claro.